Que yo te tuve, todo de pronto se terminó Que yo bendicen mis sentimientos Y eso me hiciste en dolor, perdonó Siempre creíste que te amaría todavía Te equivocaste, nunca pensaste en mi corazón Siempre creíste que te amaría Que yo te quiero, perdonó Yo no puedo, por mi orgullo, perdonar Yo no puedo, perdonó Yo no puedo, perdonó Yo no puedo, perdonó Yo no puedo, perdonó Siempre creíste que te amaría todavía Cuando te digo, perdonó Nunca pensaste en mi corazón Yo no puedo, perdonó 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 Yo no puedo, perdonó